Seguimos haciendo ruina Bueno, Lele 2024 La mano negra La bestia Ey Esta es la voce Lele El alma secreta Ya es Salimos por tu combo Dando vueltas en el carro Llegan los tiparros A la suele agarra Otro tomo lo verdadero Corre Llegamos con 70 en la espalda Y le dije a todito que el fierro no se guarda Chiquitito de video Se cree en la movie Y se arranca cuando me ve miedoso Como el cubi La movie Año 2009 Le imaginan cuando ananasan Pero cuando ve mi forro Y se pide controlarlo El alma secreta El de la maldita voce Andan probando sonido Y no han probado en un 22 Andan probando sonido Y no han probado en un 22 Saben que si me pongo pa' ellos Los matos los dos Capito como le pego Con mi cuarenta lo dejo hasta ciego Yo no explico Papi no juego A los subidos les bajo el eco A mi me ronca Por ella Diciendo que a mi me van a encontrar Se cree mafioso Y criminal Si quieren maquiarra le va a ir mal El plomo Lo depositamos En el lomo El palo El perforo Por si se ponen bobo Los míos El calle Calle Calga O de los peines Que pa' no falle A contido Dejo la canta El detalle Chico Su mente No puede Con la mía Y me tiran Más de dos Los míos Cuatro barrias Son crías Critican que los míos No se ríen Y no tienen Ni libretas Ni canciones Son lindas Mucho bla bla Y no saca un tema criminal Tirando por comentarios Yo cual quedalo arriba Péguense en los trotes Que llegó el patrote En el bote Que hace que casilla Su alborrote Los almas se pesan Están más vivas que nunca Si llegan los pepitos Les tiro Como la nuca A cobuya Cuarto a la calle Encerrío Trayendo la voz Delema Allá del hemisferio Andan probando sonido En un propa Un inventito Andan probando sonido En un propa Con un petido A fin que si me fumo Pa' ellos Los mochan los dos Mayo del hemisferrio Sonando la voz de Lele El alma secreta Hasta el 2009 De la maldita voce Mi familia La nueva alma secreta La nueva alma secreta De la bóveda Secreta A ustedes los DJs Que ahora sí que estamos completos La mezcla La pista El estudio Chamaquito Chamaquito La mano negra El alma secreta Lele El alma secreta 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 Underworld Recuja Godfather Godfather On the Beat El alma secreta El alma secreta El alma secreta Gracias por ver el video